¿Qué es la maestría? Nosotros decidimos implementar esta maestría a partir de la necesidad de tener elementos de juicio claros para evaluar las políticas públicas, para poder valorar lo que hace el Estado, tan cuestionado en términos no sólo de gasto y de lo que recauda, sino también de la calidad propia de las intervenciones, a dónde van dirigidas. Y por eso es que nuestra maestría, que si bien es académica, también tiene un sentido profesionalizante, porque queremos que la academia se involucre directamente en las actividades de las agencias públicas. La ciudadanía que paga sus impuestos quiere saber qué se hace con el dinero que previamente se le detrae. Por lo tanto, una herramienta que trata de valorar la eficacia, la eficiencia de la gestión de los programas y las políticas públicas, es también una herramienta para dotar de transparencia y de equidad al discurso político. Y en ese sentido creemos que es una herramienta coayuvante para la mejora en la calidad de la democracia. Todavía no hay una masa crítica de evaluaciones documentadas como para poder decir este es el estado de la evaluación en Entre Ríos. Nosotros queremos que a futuro nos tengamos en la colaboración de la provincia con la universidad esas herramientas y esos resultados, esos instrumentos disponibles. ¡Gracias!